también le dicen aviso ay Dios mío, ¿estás listo? no ¿cómo que no? aquí estamos ¿eso es un video? ¿se oye mi voz? ¿yo? ay Dios mío, señor ay no puedo así ay Dios mío ay Dios mío ay Isa, ¿estás preparado? claro que no ay Dios, qué horrible aquí nos vamos mi gente, yo voy a cerrar los ojos voy a hablar malo prepárense para el puñeta de Tito obligado obligado 3, 2, 1, lo fui no, todavía no ay no jodas tienen que abrir los ojos los dos no, yo quiero abrir los ojos ¿y ustedes de dónde son? de Puerto Rico ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío vuelvo ¿qué? que no no es tu amor venga, es tu bueno bájame ya ah es tu她 que tu estás jugando claro ah no pues lo tengo, no me lo tengo De Puerto Rico a venirlo a usar de útero. Bueno, vale, voy, quiero ver mi cara. Yo quiero ver tu cara. No, yo creo que esto me lo hace un marco. ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bajame! ¿Cómo le puede? ¡Tengo un pelito al verbo! ¡No! ¡No! ¡Collo, me dio la pena!